También pueden preguntar a través de nuestra web, miralavida.canalsur.es. Lo hace Paula. Pido atención a los doctores. Dice Paula que tiene 26 años, que hace unos días, mientras caminaba, sufrió un pequeño pellizco en los dedos de los pies por el empeine. Se le empieza a inflamar la zona y se le pone de repente morada. Dice que no se ha dado ningún golpe. Y en urgencias le comentaron que era una vena rota. Ese fue, parece ser, el diagnóstico. Dice que está muy preocupada porque no sabe si eso le puede pasar en otra vena más importante del cuerpo. No, afortunadamente no, Paula. Y vamos a pensar además que puede ser un pequeño capilar que se ha roto en un mal gesto al pisar o incluso alguna fibrita muscular de la que quedan entre los músculos, que quedan entre los dedos de los pies, en el dorso del pie. Muchas veces por la presión del calzado, porque pisamos algo irregular, aunque no notemos en ese momento ninguna molestia, te hace el pinchacito, da esa rotura fibrilera y lo que se produce es un hematoma. Ni más ni menos. Y por eso se pone color morado. Claro, pero yo me preocuparía si eso ocurriese de forma espontánea en otros sitios. Pero vamos, en ningún momento por un hematoma puntual, por una rotura incluso. Hay veces que nos cuentan las personas mayores, sobre todo, que notan picotazos en los dedos y que de pronto se forma un hematoma. Es que algún pequeño capilar se rompe y ese picotazo corresponde a que la sangre sale de algún sitio donde casi no cabe, se queda atrapada y molesta. Pero eso no tiene importancia ninguna. Ninguna importancia, Paula.